¡Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a DAME FPS! Estamos en Factorio y estoy aquí donde lo dejamos en el último vídeo que vamos a hacer la transformación de petróleo ligero a gas natural. Tengo aquí el libro para importar ya con los planos de lo que queremos hacer que es esta, si no me equivoco. Lo único malo que necesitamos, ya veis los módulos estos naranja que aunque no los tengamos, da igual, vamos a usar mientras tanto los otros que son los de velocidad, así que igualmente tampoco pasa nada no es nada grave, así que en principio sería cuestión de colocar esto a ver, vamos a ponerlo por aquí mismo y nada a esperar ahora cuando acaben los robots de poner las tuberías vamos a ir, que ya mismo ya han acabado porque ya no tenemos más vamos a ir a buscar a ver cuánto necesitamos 111 15 fábricas vale, necesitamos un montón de cosas vale, venga, vamos para allá vamos a tener que dar varios viajes se supone que tenemos ahí ya el tren esperando así que joder, si que está lejos a ver vamos a coger los faros que nos entren y vamos otra vez para allá y a ver si ponemos en marcha esto y ya podemos seguir avanzando tendríamos que mirar a ver qué más cosas necesitamos tenemos que hacer también que lo haremos seguramente lo haremos aquí también el combustible sólido hay que buscar también una zona para hacer el combustible sólido creo que ese sí que tengo el libro así, míralo aquí este combustible sólido pues este también lo vamos a hacer por aquí como tenemos aquí todo el combustible digo, el petróleo y demás no vamos a complicar la vida a nuestras vías de tren cargando vagones con petróleo ligero llevándolo a otro sitio es tontería vamos a hacerlo todo aquí haremos una mega refinería y como tenemos sitio de sobra para expandirnos pues podemos hacerlo aquí tranquilamente todo lo que se ha derivado del petróleo a ver, tenemos aquí necesitamos más de estos voy a cogerlos todos vale, fábricas ya no necesitamos bueno, plantas químicas, perdón y de esto pues no sé los cargo todos y ya está no sé si necesitaremos más aquí también necesitamos módulos de velocidad bueno, no sé si tendremos suficientes en el vagón venga, a repartir a ver si tenemos suerte sí, yo creo que sí que nos da con todos los que tenemos ahora encima sí, perfecto vale pues vamos a coger los módulos no sé si necesitamos algo más creo que no cogemos los módulos de velocidad y en principio solo sería conectar las tuberías y ya está no hay más a ver, módulos a ver aquí módulos tengo poquísimos tengo poquísimos módulos de velocidad aquí yo no tenía un ferrocarril solo para módulos de velocidad no lo habíamos hecho todavía sé que lo dije sé que dije que teníamos que hacer algo así pero no lo he hecho pues entonces lo que voy a hacer va a ser enviar a este a buscar más módulos a ver tú quítate de aquí vale y mientras tanto pues vamos a poner estos voy a alejarme que no quiero que me los ponga aquí quiero que me los ponga en este hola ya han volado vale lo que voy a hacer va a ser poner ya la electricidad vale en principio ya está bueno pues podemos conectar esto ya a ver el agua bueno el agua va a ir por arriba bueno por arriba no podría creo que da igual por donde vaya el agua a ver esto es vale este es el gas natural este es el gas natural vale este es el gas pues este este para aquí vale este es el gas que en principio creo que ya está que más que más el agua el agua a ver este no este es el petróleo ligero vale bueno pues vamos a conectar el petróleo ligero y si te pones más aquí que petróleo ligero aquí y me he quedado sin tuberías fantástico como está nuestro tren ha llegado ha cargado ni siquiera ha llegado si no si es este 99 vale pues venga descarga petrol no hay demasiados módulos tampoco no te creas tú que que mucha cosa bueno vamos a ir para allá a esperarlo y así cogemos más tuberías y demás bueno que coño si tengo aquí tuberías aquí módulos no tengo verdad no bueno mira tengo aquí módulos de tuberías va pues ya que estoy me ahorro un viaje y me espero va mira que bien ves este por aquí hacemos lo mismo rodeamos para no para que no nos cojan aquí los módulos para el abajo y nos venimos para acá que reparta suerte y amor a ver tú para acá vamos a poner el petróleo ligero a donde corresponde aquí vale petróleo ligero nos falta el agua nada más el agua el agua el agua bueno nos falta no espera aparte del agua espérate porque nos falta nos falta nos falta vale este es el agua aquí el petróleo el petróleo ligero aquí aquí vamos a poner en medio no puedo ponerlo porque se nos junta con el con el gas natural y la liaremos joder tío en serio por uno me la vas a liar mala persona vale gas natural le ponemos este digo gas natural petróleo ligero el petróleo ligero nos falta el agua el agua lo vamos a sacar de aquí mismo que tenemos aquí la tubería que nos viene que es que es esta y nos falta aquí una una planta química pues si pues mira tú no me había dado cuenta mira perfecto y encima aquí nos cuadra esto de maravilla el agua por aquí y nos falta el agua esta de aquí nos falta este agua aquí y aquí y aquí y aquí y en principio creo que ya está y esto debería de estar funcionando si no me equivoco exactamente perfecto deberían de estar todos funcionando pasa que ahora no se ve bien por culpa de los iconitos esto estos de aquí pero bueno en principio mira como sube el gas perfecto y esto debería de estar bajando poco a poco pasa que hay mucho y ya mismo tendrá que empezar esto a refinar mira ves ya está empezando a refinar lo que pasa que mira como estamos de electricidad ya estamos ya un poquito escasos de energía bueno lo que hemos dicho esto lo tenemos hecho ya tenemos gas natural así que el plástico debería estar otra vez fabricando ahí lo tenemos perfecto gas natural maravilloso maravilloso lo tenemos todo en marcha otra vez ya vale pues en principio ya está que necesitaríamos ahora a ver esto de aquí al final esto lo cambiaremos quitaremos estos módulos de aquí de velocidad y los pondremos todos de de estos de productividad y la refinería no sé si la refinería la he cambiado en el otro mapa a ver tengo aquí el libro vamos a ver si le he cambiado no sé si tengo la misma configuración si si que es la misma vale no lo he cambiado porque esto se podría mejorar incluso más añadiendo más faros al otro lado pero no lo he hecho así que bueno lo dejaremos así de momento que nos queda nos queda poner la fábrica tenemos que hacer una fábrica de combustible sólido a ver combustible sólido lo que pasa que antes de eso vamos a ir a el tema de la electricidad que luego ya sabéis lo que pasa que se nos paraliza toda la base y se nos lía parda así que tenemos esto terminado ya vamos a arreglar la electricidad y el tema este del combustible sólido pues lo hacemos más adelante a ver donde tenemos nuestra aquí está por aquí nuestra aquí que no sé si es que se ha quedado esto pequeño o simplemente pues que hay algún problema que yo creo que es más bien lo primero que se nos ha quedado un poco escaso el asunto y yo creo que deberíamos de buscar no sé si buscar otro sitio bueno tenemos aquí sitio bastante bueno vamos a tirar para la base vamos a ir para la base tengo aquí yo material de este o no no verdad no bueno da igual como tenemos los planos para hacer la la ampliación de la energía quiero decir madre mía este mapa se nos va a hacer eternísimo con todo lo que quiero hacer se nos va a hacer súper eterno y yo que hago las cosas con calma chicha pues más aún y yo quería acabarlo este año pero me parece a mí que no nos va a dar tiempo a acabarlo antes de que acabe el año pero bueno mira aquí tenemos ya problemas de cobre tenemos que buscar aquí tenemos que hacerlo del cobre también a ver esto como quedó vale esto lo habíamos ampliado hace poco no sé si os acordáis y lo habíamos dejado como de prueba para ver qué tal funcionaba y por lo que veo funciona bien bueno funciona bien o no a ver bueno no te creas tú que funciona muy bien porque aquí y esto a ver espera es que aquí yo creo que tengo algo mal a ver a ver no no está bien lo que tengo es que sí por lo que veo aquí me llega ya poquita temperatura y apenas tenemos vapor si quitamos este qué pasa si quitamos este igual podría mejorar vamos a quitar uno de cada uno a ver vamos a poner el otro como estaba ahí aquí se mantiene el rendimiento a tope y el vapor sube 554 grados vapor no hay mucho este no da vapor porque no da vapor este temperatura 553 grados temperatura del agua 15 vale sí eso está bien pero por qué no me sale por qué no me da vapor bueno igualmente tenemos vapor suficiente vamos a ampliar a otro a ver si se mantiene si ponemos los cuatro ya habíamos visto que se cae demasiado el consumo de vapor y lo perdemos todo y este pues no lo sé bueno mientras esto funciona o no funciona vamos a quitar uno aquí también a ver si conseguimos que se estabilice y si no pues tendremos que quitar otro estos dos los quitamos lo que yo no sé ahora es si añadiendo aquí a continuación lo mismo que aquí abajo esto funcionará a ver tengo que quitar de aquí el rogopuerto este vamos a ponerlo o ponerlo por aquí vale a ver tenemos esto por aquí y esto era así bueno hemos añadido otro módulo al lado vale pues sería vamos a hacerlo así de momento vamos a hacerlo así a ver qué pasa a ver si podemos añadirlo sin que pase nada que no estoy yo muy seguro del tema y aquí vamos a quitar un poco esto vamos a limpiar un poco la zona de árboles ahí está perfecto vale vale quitamos esto quitamos esto esto este de aquí uy vale es verdad este se me ha quedado aquí colgado a ver dónde está el blueprint aquí vale a ver ahora volvemos ahora lo volvemos a su sitio vamos a ponerlo aquí ahí estamos vaya hombre lo tengo todo al revés hoy vamos a ponerlo otra vez venga que a la quinta va la vencida a ver vamos a ver si esto funciona bueno va por esta a top bueno claro espérate porque seguramente he desconectado aquí ahora y este lo mismo vale tío ¿y cómo me he metido yo aquí? ¿en serio? ahora joder vale bueno esto creo que está conectado todo esto creo que sí que está todo conectado ¿no? 489 490 yo diría que tenemos que hacer vamos a hacer otra vamos a copiar aquí todo esto mira vamos a copiar tío vamos a hacer al lado aquí mismo ala tenemos que poner aquí un robo puerto que me conecte uno con otro mira aquí mismo ahí estamos ahí perfecto ala ya podéis ir viniendo aquí a construir que por lo visto esto no da pa' más de rendimiento está bien o sea el quitar uno nos ha funcionado y en este de aquí pues este también va bien no no este no va bien ¿ves? tenemos que quitar uno también y este es bob igual ¿no? ¿ves? este también no llega aquí el rendimiento a tope ahí está mira ahora como sube el vapor perfecto pues entonces aquí vamos a hacer lo mismo quitamos este y quitamos este y abajo abajo está bien ya abajo ya está bien vale pues vamos a poner las bombas de agua vamos a ver bombas de agua ¿dónde estáis? bombas de agua ¿dónde estáis? bombas de agua aquí necesitamos vale para aquí y para aquí vamos a ver ¿dónde me están atacando? por aquí seguro mira ¿ves? lo dicho que tenemos que hacer limpieza de biters así que os lo advertí hace poco que haríamos un vídeo de limpieza y os lo sigo advirtiendo que tenemos que hacer un libro un libro sí un vídeo de limpieza así que cuando lo haga no os quejéis porque yo lo he avisado este y este a ver ¿dónde están las bombas de agua? aquí tendré bastante con dos no lo sé vale este por aquí este por aquí agua tenemos nos faltan otras dos aquí estas las voy a poner ¿tengo suelo? sí perfecto vamos a arreglar esto un poquito a ver ahí estamos ahí perfecto y las vamos a poner las vamos a poner por aquí mismo una aquí y la otra aquí a ver tú por aquí y tú por aquí y este lo mismo tú por aquí y tú por aquí vale tenemos agua y estos no sé a qué esperan para traerme aquí el material ¿qué pasa? que no tengo se supone que debería de tener reactores y demás no lo sé vamos a echar un vistazo igual no tengo por eso no tardan ¿cómo estamos de energía todavía? estamos peladitos lo que puedo hacer es coger este voy a alejarme porque no quiero cogerlo yo y que vengan aquí a coger el material ahí está y que usen este perfecto mira tú que bien a ver vamos a mirar que no vaya a ser que estemos fuera de rango de construcción por lo que sea y por eso no vengan pero no venir están viniendo no está en verde estamos en verde o sea que tienen que venir el por qué tardan no lo sé bueno deberían de tardar porque se acaban de llevar aquí un montón de material a ver por cierto de esto ¿cómo vamos? ¿cómo vamos de esto? de esto a ver por lo que estoy viendo aquí tenemos aquí un pequeño problema vamos a ver si lo podemos solucionar vale en principio ya está problema solucionado y aquí como estamos de nivel podríamos ampliar a otro podría ser uno más vamos a ampliarlo a uno más tenemos 70 y no sé cuántos y aquí ¿qué? aquí tenemos suficientes aquí no vale por aquí sí vale pues hemos ampliado la fábrica a otro más bueno a lo que íbamos vamos a mirar a ver dónde tenemos a ver aquí pero nos falta aquí material por eso tarda un poquito esto tenemos reactores no sé dónde tengo la fábrica de reactores estará por aquí no lo sé igual ni la tengo fíjate tú aquí no hay a ver esto es lo de cobre cobre tenemos suficiente tuberías tenemos suficiente y reactores no sé si tengo reactores me da mucha rabia que no pueda ver esto bien leches reactores no tengo fábrica de reactores tío así vamos a hacerlo así porque es que si no tío madre mía ahí ya verás ahora cómo viene un montón de material a ver los reactores yo creo que reactores no tengo fábrica tenemos aquí esto los faros vamos a poner aquí un poco más 200 faros que vamos a necesitar un huevo de ellos esto ay qué coño y esto lo tengo aquí parado y seguro que ninguno de vosotros se dio cuenta que teníamos esto parado me cachis en la mar cómo puede ser cómo puede ser que no os hayáis dado cuenta de esto muy mal castigaos tres meses sin comer a ver aquí podemos hacer los reactores no o sí a ver qué pide el reactor hormigón acero acero tenemos circuito rojo tenemos cobre no tenemos no bueno pues mejor lo hacemos en otro sitio vamos a ponerlo donde están los otros componentes aquí porque por lo que estoy viendo no tengo no hay por aquí ninguna fábrica de reactores yo creo que usaba una de estas misma y la iba cambiando bueno pues la voy a hacer aquí al lado vamos a hacer vamos a ponerlo aquí con su cofre solicitador de hecho vamos a poner un par de cofres solicitadores porque el reactor pide no esto no es el reactor el reactor es este hormigón 500 madre mía pide 500 de cada cosa por dios vamos a poner vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así porque si no esto va a ser una locura así va hormigón acero rojo y cobre hormigón hormigón acero circuito rojo y cobre mil de cada cosa le ponemos aquí bueno esto lo podemos poner lento este le vamos a poner un cablecito para que no se pase de listo no me haga aquí 500 millones de reactores menos de 5 de 10 5 8 8 8 porque como tenemos aquí nuestro pack de 4 pues 8 vale mira ahora como corren hola que maravilla vamos a poner por aquí un par de robopuertos para que se recarguen sin que tengan que irse muy lejos bueno quien dice un par dice 4 o 5 vale pues mira ya tenemos aquí nuestra fábrica de reactores perfecto y esto vale este también está vale vamos a echar un vistazo como está esto bueno bueno esto ya es otra cosa esto es que ya está funcionando nuestra nueva central nuestras nuevas centrales nucleares ahí está si señor perfecto están a pleno rendimiento rendimiento disponible la barrita verde a tope o sea funciona perfecto bueno pues si queréis saber el ratio pues mira este ratio es muy bueno que lo hay mejor seguramente podremos hacerla que sea más eficiente pues seguro seguro que tenéis por ahí algún blueprint por blueprints factorio print perdón factorio print en factorio print seguro que tenéis algún plano con con de estos nucleares mejores con joder lo diré bueno pues con esto con generadores de energía pero este que lo sepáis que funciona muy bien vale pues esto ya está solucionado tenemos aquí pues casi un gigavatio porque si estamos a la mitad y bueno no llega ni a la mitad mira y tenemos 600 megavatios pues más de un gigavatio tenemos de potencia ahora así que vamos a tener durante una buena temporada bastante energía de todas formas ya habéis visto que no tardamos nada en ampliarlo solo sería cuestión de añadir otra como esa y ya está lo que voy a hacer va a ser ya que estoy aquí pues vamos a coger vamos a borrar esto y vamos a meter este plano en el libro este libro de aquí y este este incluso lo podemos borrar y vamos a meter este componentes cohete no donde era no me digas que lo he borrado he borrado el libro no sé si he borrado el libro tío no sé si cargar la partida a ver vamos a cargar otra vez la partida porque no me fío de que haya borrado el libro ah si ves como he borrado el libro no este no era cual era era este si 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 que había borrado el libro madre mía mi cerebro está fatal pues esto lo ponemos aquí este si que lo borramos perfecto ahora si ahora si malandrines pues lo que estaba diciendo que ya tenemos aquí pues más de un gigavatio de energía en el siguiente vídeo nos vamos a ir a hacer la lo que hemos dicho vamos a hacer el combustible sólido esto debería de estar ya mira mira que cantidad de gas tenemos perfecto ahora el problema será que el petróleo ligero se nos vendrá abajo pero bueno por suerte tenemos aquí la refinería funcionando de petróleo vamos bastante bien esto está como está está en rojo todavía el semaforito así que no van a venir más a descargar por cierto dónde están mis trenes de de petróleo dónde está mi petróleo petróleo dónde tengo aquí hay petróleo esto y por qué está aquí parado este sin combustible claro sin combustible pues tenemos que venir aquí a arreglar esto esto es uranio esto es uranio vale tenemos que venir aquí a darle combustible a este porque se nos ha quedado sin combustible este y este dónde iba este va a mina de carbón vale pues tenemos que venir a ponerla este y por cierto lo que estaba buscando yo dónde están nuestros pozos petrolíferos aquí este es uno pero este este no es el que busco yo busco el de nuestro de nuestra descarga a ver refinería descarga petrol este no es a no esto está aquí coño claro es verdad qué tonto y yo a ver dónde está el tren que viene a descargar petróleo no tenemos tren que descargue petróleo leches el petróleo nos viene de aquí vale vale perdón pozo petrol madre mía voy a ponerle aquí esto porque es que si no me pierdo pues deberíamos de ponernos a buscar más más pozo petrol que seguro que por aquí hay algo mira aquí tenemos y aquí también yo no digo nada y lo digo todo pero aquí veo mucho rojo mira que lo llevo avisando ya unos cuantos vídeos que veo mucho rojo por aquí vamos a tener que hacer un poco de limpieza de rojo yo no digo nada y lo digo todo bueno pues lo dejamos aquí por hoy tenemos ya esto preparado en el siguiente vídeo vamos a hacerlo del petróleo el petróleo no el combustible sólido así que vamos a ir camino ya vamos a ir camino para allá y en el siguiente vídeo pues eso así que nada lo he dicho que lo voy dejando por aquí espero que os haya gustado si es así dejad vuestro like suscribiros si no lo estáis y compartid los vídeos nos vemos en el siguiente hasta luego chau chau Gracias.